Hola Paca Hola Paca Hola Paca Paca buena chica No se pica, no se pica A ver si Un besito Guapa, está guapa Si Paca guapa Que pasa contigo? Y contigo? Le das un besito? Si A ver como baila para acá Un besito Un besito Un besito, si un besito A ver como bailas Venga baila para acá Si no No se pica No se pica Venga Venga Baila A ver como baila para acá Es Que no S Diet No La Var